El líder supremo de Irán, Ali Hamaini, declaró que el mundo se acerca a un nuevo orden en el cual el decadente imperio estadounidense será aislado y el poder se desplazará a la región asiática, quien se encuentra en un franco crecimiento liderando a las naciones emergentes y a los países en desarrollo. Es así como para todas las naciones que insisten en permanecer en la órbita del decadente imperio, se presenta la disyuntiva entre alejarse o caer con él, dando paso a un nuevo mundo basado en la colaboración y la solidaridad entre los pueblos, por lo que debemos asegurarnos de estar en el lado correcto de la historia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Para el líder supremo de Irán, aquellos que piensan que Washington es intocable, se equivocan, añadiendo que es completamente vulnerable, como puede comprobarse con los actuales acontecimientos. Asimismo, aseguró Hamaini que la nación imperial será aislada, pues las señales de su declive son obvias. Continuando con su análisis, el líder persa asegura que la nación estadounidense tiene problemas económicos, sociales y morales, por lo que en su seno hay discordias y divisiones irreconciliables que la mantienen acorralada entre sus graves problemas domésticos y los conflictos internacionales, confrontándola con un mundo ávido de cambios. Asimismo, señaló que aquellos que vaticinaron el fin de los tiempos con el advenimiento de un líder mundial todopoderoso, también se equivocaron, ya que es completamente vulnerable, como puede apreciarse en los acontecimientos que han tenido lugar recientemente, pues el mundo se acerca a un nuevo orden en el que la nación imperial será aislada. Todo esto se dará en beneficio de Asia, quien ya se está perfilando como el centro de la naciente sociedad planetaria. En este orden de ideas, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, acusó a Joe Biden de incitar al caos, el terror y la destrucción en Irán y buena parte del mundo, en un desesperado intento por detener el curso de los acontecimientos. Continuando con sus aseveraciones, Raisi acusa a la inteligencia estadounidense y británica de incitar los disturbios, sabotajes y la eliminación de científicos y personeros del Estado en la nación persa, algo que no es novedoso, pues ya desde 1953 viene interviniendo en los asuntos internos de Irán. Es así como en los años 1951 y 1953, el primer ministro iraní, Mahommad Mossadegh, nacionalizó el petróleo y liquidó la empresa anglo-irinia, propiedad del gobierno inglés expulsado a sus técnicos. Algo que lo colocó en la mira de los servicios de inteligencia tanto británicos como estadounidenses. Continuando con estos hechos, cabe recordar que los servicios de intervención de ambos países organizaron un golpe de Estado en 1953, que consiguió desalojar del gobierno de Mossadegh para instalar en el poder a el Shah Mahommad Reza Pahlevi, un gobernante complaciente con los intereses anglosajones, quien permaneció en el gobierno hasta 1979. No obstante, para el 11 de febrero de 1979, el hombre clave del imperialismo occidental en el gobierno de Irán cae bajo el empuje de la revolución islámica liderada por el ayatola Rulaj Khomeini y debe refugiarse en el exterior. A partir de este instante, tanto Londres como Washington han manifestado una feroz campaña contra la nación persa. Como prueba de ello, la Casa Blanca instigó y apoyó un conflicto bélico entre la República de Irak y la nación iraní, que duró ocho años, lográndose con la venta de armas destinadas a ambos bandos. Un hecho registrado en los expedientes del escándalo irán contra, sobre actos realizados con el fin de pertrechar a los paramilitares que hostigaban a Nicaragua. En fin, toda una historia de intervenciones que nos trae a la abrupta ruptura del pacto nuclear por parte de Washington y la imposición de un sinnúmero de sanciones contra Teherán, así como la eliminación del general iraní Qasem Soleimani, víctima del ataque de un dron controlado por la inteligencia estadounidense. Es de este modo como no tiene nada de escabellado que Teherán acuse a Washington de las recientes acciones y atentados en la nación persa, así como de la incitación a manifestaciones y disturbios por parte de la oposición al gobierno. Sin embargo, los tiempos han cambiado y el Irán de hoy no es el mismo de Mossadegh. Por otra parte, la potencia imperial de hoy enfrenta a un mundo más cohesionado en defensa de su soberanía, teniendo como vanguardia a las potencias emergentes representadas por China, Rusia y a la nación iraní, quien ha alcanzado una posición que le otorga una gran influencia en la región. De este modo, las opiniones de los gobernantes persas sobre la decadencia imperial se ven reforzadas por el debilitamiento del poder bélico estadounidense ante el desarrollo de las formidables capacidades de China y Rusia, motivo por el cual no podría atender dos conflictos simultáneos. Esto haciendo alusión a los retos que representan Rusia y China, así que mucho menos los podría hacer si a ellos se suma Irán. Sin embargo, en su agónica caída, el imperio estaría en posición de colocar al mundo ante un desastre de consecuencias irreparables, por lo que la diplomacia y el diálogo siempre deben estar sobre la mesa. Por otra parte, en relación con la influencia económica que ha mantenido la nación imperial a lo largo y ancho del planeta, las cosas también están cambiando de manera acelerada, ya que han surgido poderosas asociaciones a nivel mundial que se separan de la participación estadounidense y buscan su propio rumbo. Es así como existen organizaciones internacionales como los BRICS, la Franja y la Ruta, la Organización de Cooperación de Shanghái, el MERCOSUR, la CELAC, donde en algunos casos, como los BRICS, representan el 22% de la superficie terrestre, el 42% de la población del planeta y el 26% del PIB mundial. Como señalamos anteriormente, algo que tienen en común estas organizaciones es la ausencia de la nación estadounidense, siendo notoria la caída de su influencia, tanto política como económica, y si a eso sumamos su retraso en materia armamentista, podemos calibrar la grave situación en la que se encuentra. Otro de los factores que apuntalan la supremacía imperial es el uso del dólar como moneda de referencia internacional, ya que la nación estadounidense surgió como la economía más fuerte después de la segunda conflagración mundial, esto gracias a su rápido crecimiento industrial y a una fuerte acumulación de capitales. Todo esto debido a que la nación norteamericana no había sufrido la destrucción que padecieron los países europeos y asiáticos, por lo que para ese entonces la nación imperial concentraba el 50% del PIB mundial, teniendo tan solo el 7% de la población, algo que la colocaba en una posición ventajosa. No obstante, para que el dólar gozara de la confianza de las demás naciones, debió ser respaldado por el patrón oro. Sin embargo, este poder no podría sobrevivir sin tener el control del mercado mundial, para lo que se debió ocurrir a la permanente impresión de papel moneda, debilitando así el respaldo que las reservas auríferas otorgaban al signo monetario. De este modo, fue en 1971 cuando el gobierno de Richard Nixon suspendió definitivamente la convertibilidad directa del dólar con respecto al oro, dejando a la divisa estadounidense sin respaldo tangible, pasando a ser una moneda fiduciaria basada en la confianza que se tenga en ella, o sea, en una promesa de pago. Es así como llegamos a nuestros días, en los que una cantidad de países pertenecientes a las organizaciones antes mencionadas están abandonando al dólar, para cancelar las transacciones comerciales que se dan entre ellos con sus monedas nacionales. De igual manera, ha surgido un competidor a nivel mundial que es el yuan digital chino. Lo dicho anteriormente, se reafirma con el hecho de que el signo monetario basado en los petrodólares está perdiendo fuerza dadas las negociaciones entre China y Arabia Saudita, por lo que el dólar se debilita aún más como divisa en el mercado de materias primas, lo que abre la posibilidad de que nazca una nueva reserva monetaria. Es así como las consideraciones planteadas por Jameini están sustentadas sobre bases sólidas, por lo que no cabe duda de la decadencia de la nación imperial y del surgimiento de nuevos polos de poder que tienen su epicentro en Asia. ¿Será este el nacimiento de un nuevo mundo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande